Buenas tardes mi gente, le habla la Body Cuesta de Right Age. En Right Age yo tenía 4 dólares loaded to my card de la semana pasada de las Stay Free. En sí me estoy enfocando en cosas que de verdad me hagan falta, que me puedan generar de alguna manera of reward para la semana que viene. Hice el deal de la pasta, las compré las 4 a la vez, 1, 2, 3, 4. Hice el cupón SmartSource210 con la compra de 2, 1 dólar off, con la compra de 2, 1 dólar off. Los Lidens están a 2x3. Hice un cupón con la compra de 2, 1 dólar off. No me acuerdo exactamente si vino SmartSource1.27. Si estoy incorrecta me disculpan. Hice dos cupones, compré cuatro. Compré dos SugarFree y dos regulares. Porque como mi esposo está enfermo, porque estas son para él y estas son para mí. Como son SugarFree, compré los ShopStick. Estos son los únicos que quedaban, lamentablemente. Compré cuatro. Recuerden que esto lo pueden hacer ocho veces. Cuatro veces, perdón. Dos, cuatro, seis, ocho. Perdón. ¿Ok? Entonces le di un cuponcito con la compra de 2, 1 dólar off. Con la compra de 2, 1 dólar off. ¿Ok? Creo que en CouponLuckyMan se me había olvidado mencionar que PinchinPennyPresila estaba hablando que las pastillitas Sucre. CouponLuckyMan tiene un PDF de 1 dólar 50. So, aquellas personas que no han hecho la transacción de WriteA, verifíquense en eso. Pueden imprimir, es un PDF, pueden imprimir el PDF las veces que quieran. So, si quieren hacer la transacción de las pastillitas Sucre todas, cogen ocho, dos, cuatro, seis, ocho, y le dan ocho cuponcitos de 1 dólar 50. So, te sale la transacción absolutamente free. Yo no lo imprimí, yo me fui con los cupones que tenía. Como vuelvo, les digo, esta semana para mí ha sido como un revolú. Con esta bendita tormenta nieve, ahora aquí están todos enfermos. Este corre y corre, no hay escuela, ya mañana hay escuela delay. La semana que viene ya hay vacaciones de escuela. Yo de verdad, estoy exalta, mucho hago. Si hago algún error, me disculpan, no es mi intención. No he podido ni ir a hacer ejercicio, que será mi meta, es mi meta mayormente. Pero con el corre y corre estoy de verdad exalta. Me estoy levantando dos y tres y cuatro veces por la noche con los nenes. Porque como están malitos, pues hay que estar pendientes. Suena dormido bien tampoco, ya mañana entro temprano a trabajar. Me disculpan, no es mi intención. Bueno, rapidito, vamos a enseñarles el recibo. Aquí estamos. Ok. Este es de Rayé. Acuérdense que entré con cuatro dólares en Oriwal. Ya, already, ahí está. Loreto My Card de las toallas sanitarias. Stay free de la semana pasada. Ok. Ahí están las pastas. Ok. Están las pastas. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Ok. Ahí están los cupones que le di. Los cupones que le di. ¿Dónde están los? Oh, me vi. Están para abajo. Ahí están los cupones que le di. Ahí están los chopstick. Ok. Chopstick. Chopstick. Y los luden. Ok. Ahí están. Ok. Ahí están. Ahí están. Los chopstick. Mi total aquí se me fue un poquito. Diecisiete dólares con cuarenta centavos. Sí, se me fue un poquito. Pero me devolvieron mis dieciséis dólares. Si vienes a ver esta transacción. Me salió un total de un dólar con cuarenta centavos. Por todo esto. No está nada mal. Ok. Me dieron tres. 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 Son doce. Más me dieron. Con la compra de dos. Un dólar. Más cuatro dólares más. Ok. Están aquí. Se los voy a enseñar para que vean. Ok. ¿Qué es esto que dice aquí? No sé ni qué visto que aquí. Atiende una de mis cajeras favoritas. Que es una viejita ella. Y lo más aquel. Ella siempre es loca con que yo vaya. Porque con los cupones. Yo le doy cupones. Ahí está. El leaf barn. Un dólar. Un dólar. Tres dólares de la pasta. 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 Uno y uno. ¿Vieron? Que me lo vieron. Todo ese dinero para atrás. Ok. Ay. No he hecho eso del aniversario. Yo con Ryan no me gusta. Últimamente mucho. Porque la manera que ellos cambiaron el. Lo of reward. Porque yo tengo que esperar por mi dinero. Cuando yo ahí mismo lo genere. So. Estos 16 dólares. Los voy a guardar para la semana que viene. Porque eso es lo que estoy haciendo últimamente. En Ray A y en Walgreens. En Walgreens. Voy a volver a ir a la tienda. Para ver si hago. Lo de los desodorantes. Lo de Cloracecti. Y lo de Almind. Porque esas Catalinas las quiero guardar para la semana que viene. Si no ven que yo. Yo hago las transacciones. Si no ven que yo no las hago. Según yo las tiro. Ay mi gente. Porque es que yo tengo aquí tantas cosas. Que de verdad. Verdad. Estoy pensando hasta coger un break. Porque es que de verdad. Ya tengo demasiado en esta casa. Ya no me cabe. He donado un montón de cosas. Les quería también decir. Que aprovechen el cupón del 3M. Lamentablemente yo tiré las transacciones. Una, dos y tres. Y se me olvidó que el cupón expiraba el mismo domingo. Quiero que me disculpen. No fue mi intención. Pero con tu y eso la pueden hacer. Con el Pili de 1.75. Si tienen esos Pili. Ok. También les quería decir que el cupón de. Hay un par de cupones que expiran. Prontito mi gente. Aprovechen esos cuponcitos. Los reds que vinieron. 1.27. Que estaba el bugle cupón del 3M. Hay muchos cupones que expiran pronto. Ok. El cupón de la comidita de gato. De free. De la cajita de gato. De comida free. Expira. Ya mañana. Aprovechen ese cupón. Que si no tienen gatito. Un animalito. Se lo pueden dar al vecino. Al amigo. O al animal shelter. Hasta los foodpandis. Están buscando comida para animalitos. Porque muchas personas no tienen. De ninguna manera. Cómo comprarles a sus animalitos. Que eso es una buena. Una buena opción para donar. También les quería decir. Que hay personas que. Que vivan. O que tengan. Un stop and shop. O un giant. Los de esos. Los. Poise. Poise. Las toallitas. Y la. Y los. De estos de bañar. Están a 2 por 6. Está el cuponcito de 3 dólares. Y esos salen absolutamente free. También les quería decir. Que los jabones. Safeguard. Están a dólar. Con el paquete de 12. Están a dólar. Y pueden usar el cuponcito. De PNG 1.27. De 20 centavos. Dobla a 40 centavos. O solamente paga 60 centavos. Por el paquete de jabón. Yo lo hice. Ayer. O anteayer. No. Creo que fue anoche. Perdón. Pero no tiré videitos. Porque de verdad. Ya estaba cansada. Yo lo que quería era. Hacer lo que tenía que hacer. Y irme para la cama. Pero que hay personas que tengan un giant. Aprovechen. Esas ofertas. También quiero darles las gracias. Reina de Casi Familia. Porque Reina de Casi Familia. Está tirando videitos. Gracias Reina. Te lo agradezco. Tu trabajo. Que estás haciendo. Excelente. Gracias. Y a todas ustedes. Que están haciendo videos. Gracias. Estoy un poquito perdida. Pero como vuelvo. Les digo. Esto no es mi culpa. Esto es. Es cuestión de que está pasando. Y vieron totalmente. Nieve más. Hay que coger las cosas con calma. Y un día la ve. No se puede hacer más. Ya mismo les enseño. Una tontería. De. CBA. Gracias. Que pasen. Una bonita noche.